El mar de Cuyutlán siempre me recuerda el gran poder de creación y de cambio que tiene el océano. Desde este místico lugar, hogar de la ola verde, reflexiono y me pregunto. ¿Por qué Colima y su gente teniendo tanto, reciben tan poco? Desde aquí, hago un importante compromiso. El olvido y la indiferencia que han sufrido las comunidades por años a causa de malos gobiernos, se terminará para siempre. ¿Qué dice aquí doña Lila, la mera mera de Cuyutlán? ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué sienten que le falta a Cuyutlán? Para empezar las entradas, están muy solas en la noche. La limpieza dura meses, la verdad, sin poder venir a recoger basura. Ayudas para el pueblo, nunca hay que promover, o sea, para el turismo, para que nos visite más. Ahora con lo del COVID que se vino, no hubo para mantenimiento, para salvavidas. No había protección para el turismo. Vienen uno, viene otro, cada vez va en decline. Cada día es menos lo que se le invierte a Cuyutlán. Siempre es lo mismo, o quizás cada año es peor. Señor, lo que falta aquí en Cuyutlán es un hombre que tenga los pantalones bien puestos. ¿Para qué quieren un presidente si no va a cumplir? Lo vamos a cumplir. Cuando sea su gobernador, vamos a hacer que Cuyutlán vuelva a ser ese lugar alegre, ese lugar donde en Semana Santa el malecón se abarrojaba, son cosas viables. Insisto, es cuestión de que recorras tu estado, que recorran los lugares, que escuches a la gente. Y no es cosa más allá más que de voluntad. Creo que los hechos yo he demostrado que podemos hacer mucho si escuchas y estás ahí con la gente. ¡Llegó la Ola Verde! ¡Para los deportados! Virgilio, gobernador. Con todo por Colina. Todo por la gente. Partido Verde.